Mientras el fútbol mexicano se prepara para otro torneo olímpico, pero esta vez con una selección muy especial y es un ejemplo de dedicación. Dos equipos de discapacitados jugaron el primer partido de fútbol a nivel nacional en México. La Federación de Fútbol está escogiendo los jugadores que formarán la selección nacional que participará en el Mundial del 2014 en Culiacán, Sinaloa. Viene 32 países a jugar y vamos a ser los anfitriones. Los equipos de Lobos de Jalisco y los Regios de Nuevo León salieron a la cancha 5 minutos antes del partido a calentar, preparándose para tan importante encuentro. No puedo volverle la pierna que no tienen, pero sí la oportunidad de volver a hacer lo que hacían toda su vida, que era jugar fútbol y ser felices con esto. Y como cualquier partido de fútbol, con burles, pases, cabecita y hasta una chilena, terminando con un marcador de 3 goles a 1 a favor de los Regios. El ánimo de seguir adelante es lo que me ha motivado este equipo de Lobos. Realmente no hay limitaciones, tú puedes ver a lo mejor a uno de ellos en la calle y ni por la mente te puede pasar las cosas que ellos pueden hacer, las jugadas que pueden realizar. Con muchas ganas y muchas fuerzas, estos jóvenes nos demostraron el día de hoy que el tener una discapacidad no es un obstáculo para cumplir los sueños en la vida. Desde Guadalajara, René Ascue, Cierre de Edición.